Buenos días señores estudiantes vamos a empezar con el proceso de la auditoría de cumplimiento en este video vamos a analizar todo lo referente ya a que debemos antes de empezar con la ejecución que debemos realizar, ustedes como egresados de la carrera de auditoría, están ya listos para ejercer su carrera de auditores, tienen ya conocimiento sobre cómo se ejecutan las auditorías y vamos a empezar viendo lo que es el proceso de la auditoría en este caso de cumplimiento que no difiere mucho de las otras auditorías, sin embargo es importante considerar que aquí es auditoría de cumplimiento, más relacionado a lo que tiene que ver con la normativa el título que ustedes tienen referente a la auditoría de cumplimiento y enfocado a los subsistemas de talento humano vamos a ir desarrollando lo que es la planificación esta planificación que es parte del proceso de la auditoría de cumplimiento donde luego de esto vendrá la ejecución y terminaremos con el informe vamos a revisar lo que es comprensión general de la organización la base legal y normativa vamos a ver la evaluación del control interno el análisis de riesgos y los programas de trabajo recuerden que la planificación parte fundamental de la auditoría yo inclusive a veces lo considero como la parte principal ya que de aquí ustedes van a desprender todo lo que es o de aquí se va a referir a lo que es la ejecución de la auditoría la planificación es la primera fase del proceso de auditoría de cumplimiento el equipo de trabajo que vaya a realizar la planificación debe desarrollar todas las estrategias y enfoques que por su naturaleza alcance y oportunidad le va a permitir administrar su trabajo de una forma que sea eficiente efectiva y oportuna considerando varias alternativas de selección a través de métodos y prácticas más apropiadas la planificación empieza con el conocimiento general de la entidad o empresa a auditarse el número de operaciones que se analizará la importancia de sus montos y la obtención de información para definir las estrategias a desarrollarse y terminar las acciones que desarrollará el jefe de equipo por medio de los programas de trabajo que lo realizarán o lo van a ejecutar o se va yo diría inclusive a desglosar en la fase de la ejecución de auditoría esta planificación que nosotros vamos a revisar va a realizar pruebas que están orientadas al cumplimiento de los controles claves relacionados con auditoría y cumplimiento legal y sus resultados se van a incorporar en el plan de auditoría para poder hacer una buena planificación es importante que empecemos con un archivo permanente esto es uno de los elementos fundamentales de la planificación el archivo permanente que deberá estar respaldado con los papeles de trabajo y cuya finalidad vamos a describir a continuación este archivo permanente nos va a permitir disponer de información histórica de la entidad y del área examinada recordar al auditor los procesos las actividades operaciones o hechos que tienen vigencia en el periodo proporcionar a los auditores nuevos una fuente de información de las auditorías realizadas conservar los papeles de trabajo que serán utilizados durante varios años y que no requieren ser preparados año tras año siempre y cuando no se haya operado ningún cambio ¿cómo lo vamos a estructurar? a este archivo permanente toda la información y documentación recopilada va a servir para la ejecución de la auditoría integral y va a ser necesaria para auditorías subsiguientes inclusive en la que podemos citar la base legal de la entidad programas actividades legislación políticas procedimientos de la entidad y financiamiento este archivo deberá mantenerse actualizado y organizado mediante un índice que identifique su contenido y ubicación del documento para lo cual es necesario aplicar la siguiente estructura en esta parte les he diseñado una estructura que es conocida por todos ustedes ustedes ya estudiaron cómo hacer yo les pongo un ejemplo no más ustedes podrían modificar el archivo permanente porque recuerden que es muy importante tener o presentar inclusive en los anexos de su tesis que van a realizar lo que es el archivo permanente el archivo corriente el archivo de planificación son archivos muy importantes que le van a permitir a usted tener esa información inclusive con los papeles de trabajo para que usted pueda después soportar algún requerimiento en base al examen que usted realizó en el archivo permanente vamos a poner primero la entidad el área que vamos a examinar y vendrá entonces la parte 1 lo que es la información central o general aquí vendrá lo que es el contenido y viene todo lo que es de información general la identificación de la entidad van a poner la visión la misión objetivos las metas luego vendrá una descripción de los servicios que presta la entidad van a detallar el FODA la ubicación de las oficinas ya más a nivel general de la entidad o sea una información general de la entidad la información legal que es lo que nos compete como auditorio de cumplimiento aquí vamos a incluir entonces todas las leyes y reglamentos así como las normativas de aplicación general en la entidad las ordenanzas decretos creaciones modificaciones que han habido reglamentos expedidos en base a la ley de creación de la entidad a partir de ahí que ha venido cambiando vamos a poner también la estructura de la organización ustedes recuerden que ahora es muy importante detallar por procesos la cadena de valor ustedes ya ya hicieron la primera parte no se les va a complicar incluir ya para el archivo permanente así como también saber no es cierto quién nos conforma la entidad cuáles son los cuerpos colegiados cómo se ha conformado el directorio cómo se toman las decisiones especialmente para esa parte de talento humano vamos a conocer los extractos de actas acuerdos resoluciones emitidos en este caso por un consejo municipal o una empresa pública o una empresa privada información estadística sobre los principales servicios o bienes producidos en los últimos cinco años entonces vamos a analizar directamente lo que es el talento humano vamos a a tener toda la información que nos va a ayudar a poder ejecutar esta a esta auditoría una información que va a ser muy útil para el auditor por lo tanto por lo que hemos explicado sobre el archivo permanente el auditor debe disponer de información del área que requiere examinar en este caso talento humano las actividades así como también qué es lo que constituye el insumo importante en la preparación de la planificación preliminar las principales actividades en base al desarrollo del examen de talento humano verán que estamos revisando lo que es exclusivamente el talento humano lo que antes también se le conocía como recursos humanos dependiendo en algunas empresas privadas todavía le conocen como recursos humanos pero va enfocado a lo mismo el talento humano lo principal cuál sería aquí los tres subcomponentes que vamos a analizar los subsistemas que vamos a analizar es básico conocerlos es básico tener la información adecuada de estos tres subsistemas para esto hay que empezar primero conociendo ¿no es cierto? la entidad que vamos a auditar entonces decimos comprensión general de la organización hay que saber conocer de una forma muy no general yo diría sino más bien de una forma muy tal vez pausada de una forma muy concentrada ¿qué es la entidad que vamos a auditar? de esto depende la normativa que vamos a aplicar no es como en otros tipos de auditoría que se aplica tales normas y listo aquí depende mucho el tipo de empresa depende mucho la entidad que vamos a aplicar hay varias normas que difieren la una con la otra por una situación muy importante lo que son los recursos el recibir recursos públicos le convierte netamente no en una empresa pública o en una entidad pública pero si en unas normas públicas que debe cumplir un asilo privado que tiene otra normativa muy diferente para cumplir las circunstancias que rodean la auditoría con el objeto de disponer de un marco de referencia es muy importante que el auditor pueda aplicar de acuerdo a su juicio profesional este juicio profesional usted lo va a hacer de acuerdo a la experiencia que tiene a lo largo de todo el proceso de la auditoría la comprensión de la entidad de su entorno y de los programas pertinentes reviste particular importancia dado que servirá para determinar la materialidad y analizar los riesgos los auditores asegurarán de que se reúnan las condiciones previstas para ejecutar la auditoría con eficacia especialmente en la planificación de la auditoría de cumplimiento esta exigencia puede implicar la necesidad de identificar desde el principio cuáles son las partes intervinientes lo cual es importante a su vez para la determinación del fundamento jurídico de dicha auditoría las obligaciones de los auditores y la naturaleza y obligaciones constitutivas de la entidad auditada se lo debe determinar en la planificación preliminar vamos en esta fase ya miren a ver lo que es la planificación preliminar y la planificación específica la base legal y normativa que debemos aplicar miren ya vamos primero comprendiendo lo que entidad vamos a auditar vamos a tener ya la misión visión todo lo que es la entidad ahora que base legal vamos a determinar para determinar la base legal y normativa es necesario identificar los criterios o pautas con los que vamos a comparar la materia controlada en las auditorías de cumplimiento la identificación de estos criterios constituye una fase esencial del proceso de planificación los criterios que vamos a revisar pueden revestir de carácter formal como una ley un reglamento una orden ministerial un decreto un acuerdo prácticamente todas las tipificaciones de un contrato inclusive ahora que vamos a revisar lo que es talento humano convenios que pueden existir en talento humano pueden ser inclusive menos formales como por ejemplo un código deontológico lo que revisamos en ética o los principios que sustentan la reputación al referirse las expectativas en cuanto a las prácticas consideradas aceptables en lo que se refiere por ejemplo a viáticos a movilizaciones los límites con respecto a ciertas situaciones en el talento humano porque tenemos límites que no podemos sobrepasarlos prácticamente podríamos decir ya están fijados expresamente las directrices administrativas que se unen como criterio deben resultar conformes con las leyes y los reglamentos que ya tenemos establecidos las fuentes que sirven de base a los criterios de auditoría pueden formar parte igualmente de esta auditoría de cumplimiento pero para esto es importante nosotros determinar los criterios más adecuados y las características que deben tener los mismos por ejemplo deben ser pertinentes son criterios que responden de forma significativa a las exigencias de información y decisión de los destinatarios del informe de auditoría fiables son criterios que dan lugar a conclusiones razonablemente coherentes con las que obtendría otro auditor aplicando los mismos criterios pero en las mismas circunstancias completos son criterios suficientes para los fines de la auditoría y que no omiten factores pertinentes además son significativos y facilitan a los destinatarios una visión práctica para sus exigencias de información y decisión objetivos son criterios neutrales ya que no responden a prejuicios del auditor o de la dirección de la entidad lo que significa que no pueden ser tan informales que la evaluación de la información acerca de la materia controlada resulte muy subjetiva y lleve a otros auditores del sector público alcanzar una conclusión muy disparo también deben ser comprensibles aquí se entran ya los criterios que deben ser claros nos deben permitir llegar a conclusiones precisas y fáciles de entender por los destinatarios y que no den pie a interpretaciones ampliamente divergentes deben ser comparables esos criterios deben ser coherentes con los empleados en auditorías similares de otros organismos o actividades similares a los utilizados en anteriores auditorías a la entidad aceptables son criterios que en principio pueden admitir expertos independientes las entidades auditadas el poder legislativo los medios de comunicación y la ciudadanía en general tienen que ser prácticamente ¿no es cierto? admitidas por todas deben ser aceptables así mismo accesibles son criterios a los que pueden acceder los destinatarios para entender la naturaleza del trabajo de auditoría desempeñando en base a la información de auditoría que se obtiene prácticamente estos criterios van a referir a cuestiones que pueden incidir de modo significativo en el objeto de una auditoría concreta por consiguiente a llevar a cabo una auditoría de cumplimiento los auditores deben determinar que los criterios son adecuados y pertinentes con respecto a la materia controlada y los objetivos de la auditoría concreta que se está llevando a cabo tienen que estar fijados en base a criterios adecuados a partir de las características enumeradas anteriormente hay que adaptarlos va a ser necesario adaptarlos en la práctica de la auditoría estos criterios que vamos a utilizar y que en algunas auditorías no lo realizan como nosotros vamos a efectuar en auditoría y cumplimiento tienen prácticamente que ayudarlos a llegar a unas conclusiones válidas la fijación de criterios puede resultar una tarea sencilla pero en ocasiones se nos vuelve un poco complejo en ciertos casos los auditores van a encontrar listas de comprobación ese cuadro de cumplimiento del que hemos estado hablando como un instrumento útil para obtener una visión general de cuáles son los criterios más adecuados estos auditores emplearán diversas fuentes como ayuda para determinar los criterios aquí ya vamos a empezar nosotros a revisar qué criterios podemos tener en base a estas leyes reglamentos ¿no es cierto? a los acuerdos podríamos hablar también de resoluciones las normas técnicas hay normativa inclusive que es solo política interna especialmente no privada nos van a ayudar a rescatar a saber qué criterios vamos a considerar pero para eso es muy importante que nosotros sepamos determinar qué tipos o cuáles podrían ser esos criterios podríamos entonces citar que los enfoques que puede aplicarse para determinar los criterios adecuados serán un enfoque teórico para obtener la respuesta de los expertos a preguntas como ¿cuáles serían los resultados ideales que se obtendrán en condiciones perfectas según el criterio más racional o la práctica más conocida que resulte comparable un enfoque empírico que incluya el debate con las partes interesadas así como también no es cierto con las instancias decisorias a fin de definir y obtener la base necesaria para determinar criterios que sean fundados y realistas eso es lo más importante puede suceder que para hacer posible la aplicación de estos criterios se divide en partes el enfoque de auditoría o se limita el alcance podría darse esa situación no obstante los criterios deben comunicarse a los destinatarios y otros interesados de acuerdo como convenga incluyéndolos por ejemplo en el informe del auditor o haciendo referencia a ellos en el mismo si ya existen en otro formato fácilmente accesible yo he realizado un formato que podríamos utilizar para lo que es prácticamente una determinación de criterios aquí nosotros vamos a poner cuál es la materia controlada la información acerca de la materia controlada y los criterios recordemos que lo que tiene que ver con criterios ya es la normativa que vamos a aplicar entonces ejemplo vamos a revisar la gestión de talento humano vamos a realizar el subsistema de reclutamiento y selección de personal ponemos en otro en otra columna la información acerca de la materia controlada vamos a poner ejemplo entrega de contratos ocasionales de trabajo aquí hay que diferenciar dos cosas el contrato ocasional existe en el código de trabajo y en la loce hay mucha diferencia en el código de trabajo ese contrato dura un mes en el ocasional en la loce puede durar hasta 24 meses en los periodos fiscales dependiendo entonces inclusive sería especificar un poco más si le dejamos ahí dejamos muy abierto entonces debemos especificar un poco más qué materia vamos a auditar lo que vamos a controlar ya en el criterio nosotros vamos a poner qué vamos a utilizar para esto entonces entraría la ley orgánica del servicio público que su reglamento ahí entraría de lo que les hablaba el tiempo de duración cuando es viable qué más vamos a utilizar el código de trabajo tiempo de duración la norma técnica de talento humano características directrices para contratos ocasionales tiempo de duración y características o sea todo lo referente a la materia que vamos a controlar esos son prácticamente la materia controlada la información acerca de la materia controlada y los criterios y así vamos a ir de acuerdo a cada tema que vamos a revisar o diramos a los subsistemas tenemos que ir enfocando lo que es ¿no es cierto? la materia controlada que vamos a analizar la información de lo que vamos a revisar y los criterios qué es lo que vamos a ver de tal ley vamos a ver esta partecita de este código vamos a revisar esta partecita y así vamos a obtener el cuadrito que nos va a permitir hacer o realizar nuestra auditoría con eso ya tendríamos ¿no es cierto? la información por lo menos de la normativa que vamos a realizar teniendo ya esto podemos enfocarnos entonces a lo que es la planificación preliminar la planificación preliminar muy importante en los tipos de planificaciones igual que la específica tiene por objeto obtener o actualizar la información general sobre la entidad y las principales actividades a fin de identificar globalmente las condiciones existentes para ejecutar la auditoría el supervisor así como también el jefe de equipo de la auditoría que se va a ejecutar son las personas encargadas de obtener la suficiente información orientada a validar el enfoque de la auditoría es necesario aplicar el programa con los procedimientos establecidos en el que tiene por objeto obtener información relacionada con la entidad o unidad al ser examinada asimismo con la evaluación de la estructura del control interno para acumular información respecto de los controles existentes e identificar las áreas actividades más relevantes que deberán estar respaldados en los papeles de trabajo los elementos de la planificación preliminar entre los que podíamos citar tenemos un conocimiento de la institución así como del área proceso actividad examinar su naturaleza jurídica conocimiento de la misión de la visión metas y objetivos de las entidades examinar identificación de las principales políticas y prácticas administrativas determinación del grado de confiabilidad comprensión global del desarrollo complejidad y grado de dependencia identificación de las fuentes y montos de financiamiento si es que amerita identificación de las unidades operativas y principales funcionarios conocimiento de los principales indicadores que vamos a tener identificación de los riesgos inherentes y de control enfoque preliminar del examen de auditoría aplicado el programa de planificación preliminar y con los resultados obtenidos vamos a proceder a elaborar el memorando el que contendrá entre otros el enfoque de la auditoría que se va a ejecutar y los componentes principales sobre los cuales se va a realizar la evaluación del control interno de la unidad examinarse tenemos ya la planificación preliminar procedemos entonces a una planificación específica en esta etapa ya se define la estrategia a seguir en el trabajo de campo se basa en la información obtenida de la planificación preliminar la planificación específica tiene como propósito evaluar el control interno para obtener información adicional asimismo evaluar y calificar los riesgos de la auditoría y seleccionar los procedimientos de auditoría a ser aplicados en cada componente en la fase de ejecución mediante los programas respectivos en esta planificación preliminar los elementos y productos que vamos a obtener son los objetivos de la auditoría y los reportes del conocimiento de la entidad y de la evaluación del control interno recopilación de información adicional de acuerdo con las necesidades del examen la matriz de calificación de riesgos de la auditoría o examen a realizar y el enfoque de la auditoría y la selección de la naturaleza así como la extensión de procedimientos de auditoría miren que importante entonces tener ya la planificación preliminar la planificación específica para luego pasar a qué en cambio a lo que decimos la evaluación del control interno de la entidad y esta evaluación del control interno de la entidad nos permite llegar a conocer el control interno y tener una comprensión ¿no es cierto? de la entidad así como de la materia controlada los principales fundamentos de la auditoría explican que al ejecutar una auditoría los auditores están obligados a examinar y valorar el grado de fiabilidad del control interno en auditoría de cumplimiento no podemos también salirnos de esta normativa pero en cambio aquí esta obligación implica examinar y valorar los controles que sirven de apoyo a la dirección tanto en el cumplimiento de leyes como de reglamentos los tipos concretos de control evaluados van a depender del objeto y la naturaleza así como del alcance de la auditoría de cumplimiento eso que vimos en la primera parte en base a eso vamos a hacer nuestra evaluación de control interno los auditores deben evaluar los controles internos y valorar el riesgo de que el sistema de control no prevenga o detecte incumplimientos significativos el sistema de control interno de identidad puede incluir además controles para corregir los actos de incumplimiento detectados los auditores deberán adquirir la comprensión del control interno de incumplimientos detectados en base por el objetivo y la auditoría así como verificar mediante pruebas el funcionamiento de los controles sobre lo que tienen previsto apoyarse la garantía obtenida gracias a la evaluación del control interno ayudará a los auditores a determinar el nivel de confianza y por consiguiente el alcance de los procedimientos de la auditoría que debe aplicarse para esto que tiene que ver ya con el proceso de evaluación del control interno es realizado algo que les puede servir a ustedes lo que es la evaluación del control interno en los tres subsistemas entonces ustedes podrían tomar tranquilamente estos estos ejemplos y vamos a hablar con los directores de tesis para que les hagan llegar o ustedes puedan obtener en base al video ya las preguntas de la evaluación del control interno que vamos a realizar pero esto va enfocado cada una de estas evaluaciones están enfocadas a cada subsistema de lo que vamos a auditar y están elaboradas ahí las preguntas les van a servir para lo que es la evaluación del control interno están realizadas en base a los tres si se dan cuenta miren a los tres subsistemas de lo que vamos a revisar ustedes podrían para unificar hacer en base a eso o si ustedes desean hacer su su propio su propia evaluación del control interno pueden realizar yo preferiría para unificar criterios podemos tomar como referencia estos tenemos ahí los tres en base a los tres subsistemas están ya los cuestionarios está la evaluación del control interno podrían ustedes en base a esto realizarlos quedan los modelos ahí para que ustedes puedan revisarlos y puedan elaborar en base a estas preguntas ya la evaluación de control interno que es muy importante para de aquí vuelta a pasar a lo que tenemos que es el análisis de riesgos igualmente les he puesto aquí una lámina donde ustedes tienen aquí la fórmula para poder detectar el sistema de control interno y el nivel de confianza así como el nivel de riesgo tenemos que hacer nuestra interpretación ahí vamos a ver no es cierto si ese nivel es alto es medio o bajo el nivel de confianza que tengamos el análisis de riesgo no constituye más que una parte fundamental de la auditoría que nos da fiabilidad razonable y nos permite no es cierto saber las limitaciones inherentes así como en la auditoría de cumplimiento especialmente nos va a proporcionar garantías absolutas que van a servir para detectar todos los casos de incumplimientos así como limitaciones inherentes como son por ejemplo discrecionalidad de la dirección a la hora de interpretar las leyes y reglamentos comisión de errores humanos concepción impropia o funcionamiento ineficaz de los sistemas ilusión de contratos ocultación o muchas veces hasta retención de pruebas que pueden darse en una auditoría de cumplimiento los auditores analizarán los riesgos y aplicarán los procedimientos de auditoría en la medida de lo necesario a lo largo de todo el proceso con el fin de reducir el riesgo de la auditoría a un nivel aceptablemente bajo dadas las circunstancias para obtener garantías razonables que sirvan de base a la conclusión del auditor entonces aquí ustedes ya van a entrar a lo que son los riesgos de auditoría tendrán que analizar los riesgos inherentes tendrán el riesgo de control va a ver los riesgos de detección tendrán que hacer la evaluación de riesgos tendrán que ver el nivel de confianza que tenemos tendrán que hacer pueden tomar como modelo estos formatos y luego tendrán que hacer la interpretación de lo que está sucediendo prácticamente está ya ejecutando lo que es la evaluación de control interno el nivel de riesgo que es la calificación de riesgo inherente nos va a dar ¿no es cierto? el A alto medio bajo por cada una de las afirmaciones siempre con la justificación de su calificación tendremos que fundamentar los riesgos y esto lo vamos a definir en función al número de factores de riesgo que afecten al componente ya tenemos ya de acuerdo a lo que hemos visto los formularios para la evaluación de control interno inclusive tienen ustedes hasta las preguntas para la evaluación de control interno yo les sugiero hagámosla de forma general todos el mismo pongámosle el mismo formato en las mismas preguntas si ustedes desean en base a eso podemos obtener ya también luego los riesgos y de aquí vamos a sacar nuestro programa de trabajo que lo vamos después a ejecutar también tenemos el programa de trabajo que ustedes también podrían tomarlo como referencia a este programa de auditoría de cumplimiento así que yo les dejo a ustedes prácticamente el material listo para que puedan desarrollar en lo que tiene que ver ya la planificación se ha dejado un modelo de un archivo permanente así mismo les dejo ya lo que es la evaluación de control interno les dejo lo de riesgos y también ya el programa de auditoría ustedes ya dominan esto es muy fácil pueden cambiar si desean pueden modificar preferiría y hemos hablado con los directores para que tengan como modelo para que mejor dicho en una forma general o conjunta puedan hacer en base a esto pueden utilizar el mismo programa pueden utilizar los cuestionarios de evaluación de control interno pueden utilizar lo mismo y realizar en base a esto que estamos viendo hacer su examen de auditoría entonces estamos a la disposición les aconsejo utilicen este material que tienen en base a esto hagan su examen si desean igual como está si desean hacer cambios pueden hacerlo yo preferiría que lo hagan igual para tener una forma conjunto así que muchas gracias y que les vaya muy bien que tengan un buen día y sigan adelante en su desarrollo de tesis muchas gracias